Bienvenidos al resumen noticioso semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Semana de reuniones con países amigos. En su visita a Lima, el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, se reunió con Jorge Moscoso, su homólogo peruano, para tratar temas de seguridad fronteriza, crimen transnacional, desminado humanitario y cooperación binacional. También se reunió con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatey, para establecer rutas de cooperación entre fuerzas militares y policía nacional de los dos países. Con presencia de las autoridades militares, policiales y civiles de Inírida, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad para analizar la situación del Guainía. Le garantizan la tranquilidad a todos los colombianos. De otra parte, la viceministra de Defensa, Diana Baunza, acompañada por los altos mandos militares y de policía, realizó en Tumaco, Nariño, el seguimiento a la estrategia de la lucha antidroga en esa región. Allí destacó el trabajo conjunto y articulado en las acciones de erradicación manual de cultivos de coca e interdicción marítima y aérea. Por último, en ceremonia militar, se celebraron los 25 años del arma de comunicaciones militares, que se constituyen como el eslabón que permite el comando y control de todas las unidades del Ejército Nacional a lo largo y ancho del país. Recuerde que los bosques son fuente de vida. Protéjalos y avise a las autoridades si es testigo de algún incendio forestal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!